¡Vamos Jorge! ¡Pero Paulette! ¡Corre! 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 Perfecto, vamos con la izquierda, baja la mano izquierda, hasta el hombro Tomás, sube la derecha Perfecto, quita tu cuerpo en la izquierda Muy bien Perfecto Baja la mano derecha Baja la mano derecha, perdón Buena Jorge Más derecha Más derecha Más derecha, viene a derecha Más derecha Más derecha Anda firmando, anda firmando Frega todo, todo, fíjate Muy bien Más derecha